¿Qué huele, confi? Antes de continuar con el videíto, te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar tus monedas digitales, tarjetas de Xbox Live, tarjetas de PlayStation Plus y muchas cosas más. Además, por cada compra te regalan Clank Coins, las cuales podrás canjear por la loot box de cada mes, ¡ay mamayita crack! La cual puede contener desde un juego hasta monedas digitales. No necesitas tarjeta de crédito de débito, puedes pagar en tiendas de conveniencia de forma segura. Solo tienes que poner el código de creador ChavitGR y de esa manera estarás apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto de Raw Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron en el título o en la miniatura, se ha filtrado... Bueno, no, otra vez no. No se ha filtrado nada. Más bien, han publicado, chicos, un nuevo teaser de lo que será la nueva arma de este personaje. Pero, además de eso, hay algo que me llama muchísimo la atención. Y es que, pues bueno, aparentemente sobre lo que es el arma tiene lo que es un accesorio. Que estoy 100% seguro que ha de ser lo del equipamiento de maestrías. Pues el día de mañana, aparentemente, será la nueva actualización junto con la tienda. Y estarán metiendo lo que es este nuevo personaje. Todavía no se sabe absolutamente nada y posiblemente también estarán metiendo lo que son las Rankeds Beta. No sabemos si el día de mañana mismo estarán metiendo también el pase de batalla. La verdad es de que no se sabe absolutamente nada. Así de que, ¿para qué tanto pinche preámbulo, chicos? Vamos directamente a ver lo que es el videíto. Que ya lo tengo aquí, precisamente. Maldita sea, que ya lo tengo aquí. ¿Vale? Para que lo puedan ver. Y lo voy a regresar desde el principio. Obviamente, le voy a poner un mute. Porque, literalmente, no sé si vayan a marcar copyright. Porque estos güeyes para todo te marcan copyright. Así de que, pues bueno. Nada más para que lo podamos ver, chicos. Así de que, ay. Como todavía sigo enfermo, señores. Como todavía sigo enfermo. Pues bueno, me cuesta un poquito de trabajo soltar tanto aliento y sin cansarme. Así de que, pues bueno. Primero vamos a empezar a ver el videíto. Y después lo vamos viendo poco a poquito, chicos. Vamos a darle. Vale. Pues bueno. Ese es el pequeño teaser, chicos. Y, pues bueno. De primeras a primeras estamos viendo que es un arma. Que tiene una mira. No sé si sea un arma francotirador o un rifle de asalto. Pero yo así como lo veo. Yo así como lo veo, chicos. Es como un rifle de francotirador. Más que nada porque, pues bueno. Vemos en esta parte de aquí que tiene como que la palanquita. Que es para poder recargar así como los francotiradores. Que sueles disparar. Recargas con otra bala. Y tienes que... Y tienen que hacer así como que la animación de que recargan con la palanquita. Y todo este rollo. Aparte de la mira que también, pues bueno. Es una mira un poco así como de detección. Algo así. Yo la veo. Como de detección de infrarrojo. O no sé. Además dice... Nos vuelven a decir que, pues bueno. Si hay una falla, él la puede solucionar. Entonces, pues no sé. No sé a qué se refiere a eso. Literalmente no sé a qué se refiere a eso. Si vaya a ser otro glitch. Si vaya a ser, pues no sé. Otra... Otra phantom. Realmente no lo sabemos. Así es de que, pues bueno. Vamos a seguir avanzando un poco para poderlo ver. Vale. Solo deben saber que si hay un problema. Que si hay un problema. Dice que él lo arreglará. Y esto es lo que les comentaba. Ven. Esto chicos. Esto es algo que tiene lo que es el arma. No sé por qué. Pero siento que estas cosas. Que son precisamente. Lo que tiene aquí colgada el arma. Son como los tipos charm. O como colgantes. Como le quieran llamar. Amuletos. Que, pues bueno. Pienso yo. La verdad. Estoy especulando. Porque no han dicho absolutamente nada. Pero siento. Que van a ser como que. El equipamiento de las maestrías. Si me entienden. Lo que ya habían dicho. Que era equipamiento de maestrías. Entonces supongo que. Después de que subas por cada nivel. Te van a dar algo. Que le puedas colocar al arma. Como algún colgante. O como este tipo de accesorio. Que le puedas colocar. Ya se ven a lo que es el arma. Lo cual se me hace espectacular. Además de eso. Estamos viendo. Que de este lado. Tiene balas de francotirador. Literalmente. Parecen de calibre 50. Bueno. Por lo menos. Esas son las que yo conozco. De calibre 50. ¿Alguien sabe de qué calibre son estas balas? Espero me lo puedan dejar aquí abajo. En un comentario. Y pues bueno. Para que todo mundo. Estemos enterados. Además de que. Pues bueno. Obviamente el arma chicos. Obviamente el arma. Esta cosa que tenemos aquí. De hecho. Es un arma. O bueno. Es un accesorio. Que se parece. Que sale en Call of Duty. Vale. Es una. Que era como tipo infrarrojo. Si mal no me equivoco. Vale. Que salía en Call of Duty. En uno de los Black Ops. Es un arma que tenía. Precisamente este tipo de mira. Y pues bueno. Obviamente era como un tipo infrarrojo. O era algo. Algo similar. Vaya. ¿No? Entonces. Precisamente es por eso que les digo. Que posiblemente sea así como. Que un tipo infrarrojo. Y todo este rollo. Tipo francotirador. Rifle de asalto. No lo sabemos. Pero. Pues bueno. Obviamente todavía. No sabemos. Si realmente vaya a ser el arma. Tal cual. Porque. Pues ustedes recordarán. Ustedes recordarán. Que en la miniatura. Bueno. Más bien. En la imagen que habíamos visto anteriormente. Donde se había filtrado. Pues la imagen de este nuevo personaje. Que si no lo has visto. Te lo dejo aquí arriba. En una tarjetita. Pues bueno. Ahí se ve que trae lo que es un AK. Pero. Pues bueno. Literalmente no sabíamos. Si esa AK iba a ser de él. O posiblemente. La haya recogido del suelo. La verdad es que no lo sabemos. Entonces. Pues bueno. Ahora ya muestra. Ahora ya muestra. Lo que es este tipo de arma. El cual. Pues bueno. Igual nos podría dar una pequeña señal. De lo que viene siendo. Su arma principal. Posiblemente. Y su arma secundaria. O su segunda arma principal. Podría ser esa AK. Muy bien. Pues eso literalmente chicos. Eso básicamente es todo. No han puesto absolutamente nada más. Y como les comentaba. Según esto. El día de mañana. Habían confirmado. En un tweet. Que pues bueno. La verdad. Si lo. Si lo tengo todavía. Se los voy a estar poniendo. Pero este. Habían puesto en un tweet. Que el día miércoles. Iban a ya sea bien. A meter lo que era una nueva actualización. En la cual. Pues bueno. Iban a meter. Como siempre. Cada semana. La actualización de la tienda. Y aparte. Pues bueno. Iban a meter. Supuestamente. Ya lo que eran las Ranked Beta. Pero todavía. No se sabe. De acuerdo. Todavía no se sabe. Absolutamente nada. Así de que. Pues bueno. Lo único que nos queda. Es esperar hasta el día. De mañana. Que pues bueno. Ya metan lo que es la actualización. Y ver que hay dentro. De lo que es esta misma actualización. Muy bien. Así de que. Pues bueno chicos. Ah. Que por cierto. Eso también me llama la atención. Esto también. Miren. Eso de aquí. Esto. Precisamente. Ya sabíamos. Que es su. ¿Cómo se llama? Es su. Ah. Como. Su. Icono. No sé. Cómo llamarlo. De su habilidad. Vaya. No. El icono de la habilidad. De hecho. No sé. Por qué. Pero presiento. Que por ejemplo. Cuando el glitch. Agarre. Y. Y quiera. Interferir. El mapa. Y todas tus utilidades. Siento que este va a ser así. Como que su counter. Vaya. No. O sea. Como para poderlos ocupar más rápido. Es como. No sé. Como el UIV de respuesta. De Call of Duty. Que lanzabas un UIV. Y luego. Ya te lo cancelaban. We. Para que no hubiera pedo. Y bueno. Chalala. Chalala. Entonces. Supongo que va a ser algo. Pues similar este. No. Así como. Cuando el glitch. Saque la habilidad. Pues este va a ocasionar. Que no dure tanto tiempo. Lo que es. Este. ¿Cómo se llama? La inactividad. De tu. De tu utilidad. Y lo que es el mapa. Vaya. Así es de que. Pues bueno chicos. Hasta aquí vamos a dejar el videito. Espero que te haya servido. Espero que te haya gustado. Y si fue así. Ya sabes. Un like. Todo rico. Y no se agradece bastante. Porque ayuda muchísimo. Y anima muchísimo. También. A seguir subiendo. Más contenido. Además de que. Pues bueno. Algo que les quería comentar. Si llegaste hasta este punto. Nada más es que. Pues bueno. Literalmente. Si el día de mañana. Si el día de mañana sigo. Igual chicos. No voy a poder hacer directo. Así es de que. Espero que disfruten la actualización. Por mí. Se echan unas partiditas. A mi. A mi. A mi salud. Unas partiditas. A mi salud. Confis. Y pues bueno. Obviamente la gente que me sigue en Twitter. Me puede ir ahí publicando imágenes. Y todo ese rollo. De cómo les va yendo. Si es que mañana salen las Rankeds. Hay que me vayan publicando. Cómo les va yendo. Lo que es en las Rankeds. ¿Vale? Así es de que. Pues bueno chicos. Yo me despido. Cuídense mucho. Pásenla chido. Usen cubrebocas chicos. De verdad. Usen cubrebocas. Se los digo yo. Que está pasando por esta maldita enfermedad. Que no tengo COVID. Obviamente. No tengo COVID. Pero. Es de verdad molesto. Estar que con la gripa. Que con la toso. Etcétera. Etcétera. Entonces. Mejor utilicen cubrebocas. Porque no saben con quién. Ay. Con quién. Pueden toparse chicos. Con quién pueden toparse. No sé. En la calle. Y que a lo mejor. Pues no. No. No tenga síntomas. Pero es el portador de esta enfermedad. Así es de que. Pues bueno. Les sugiero que utilicen el cubrebocas. Confis. Y espero estar pronto de vuelta. Ay wey. Me cansé. Espero estar pronto de vuelta. Y pues bueno. Ya jugando lo que son esas super Rankeds. Que la verdad. Yo estaba súper emocionado. Y ahora resulta que. Pues no puedo. En fin. Pues bueno señores. Nos estamos viendo. Y yo soy el Chavit. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.